Bueno, retornamos con con nuestra invitada Jessy Sánchez quien es la presidenta del movimiento La Pencapela Buenas tardes, bienvenida al tribunal de la tarde Gracias por la invitación a esta gran familia y hoy espero hablarle mucho de nuestro activo y solidario candidato presidencial Gonzalo Castillo Jessy el nombre el nombre, porque el nombre de La Pencapela Bueno, La Pencapela es un nombre y como nuestro candidato se está moviendo es una gran pela que le vamos a dar a la oposición puesto que siempre decían esa pela va, esta pela va y ahora nosotros decimos vamos a darle una Pencapela, porque La Pencapela está trabajando solidariamente con todo lo que son los programas del gobierno entonces por eso La Pencapela no lo estamos dando en un modo agresivo sino un modo solidario en un modo donde ayudamos el dominicano a comprender que nosotros tenemos ahora mismo que unirnos y no dar agresividad simplemente ver que el país salga de esta crisis de esta pandemia que nosotros estamos ahora pasando entonces La Pencapela viene más en una forma solidaria y amistosa que en una forma agresiva En este momento la estructura de La Pencapela está circunscrita limitada al Gran Santo Domingo o ustedes están trabajando en todo el territorio nacional? A nivel nacional estamos trabajando en Sabana de la Mar en Acto Mayor estamos trabajando en Puerto Plata en Santo Domingo estamos ahora mismo encargado del vertedero de Duquesa también todo lo que es la zona Los Cazaves con desinfección también con raciones alimentarias estamos a nivel nacional ¿Ustedes se han trazado algún objetivo desde el punto de vista político en lo relativo a la captación de militantes en el movimiento y posteriormente convertir esa captación de militantes en votos? Siempre ha sido el objetivo todos apoyamos naturalmente en lo electoral al candidato presidencial Gonzalo Castillo por el PLD empezamos desde octubre 2019 cuando era un movimiento que en realidad estaba con la reelección de nuestro presidente Danilo Medina apoyábamos la reelección a nosotros a nosotros entonces ver que nuestro presidente dio el mandato de seguir a Gonzalo entonces nos convertimos en naturalmente en pencos pero ya es un movimiento que viene hace dos años moviéndonos con la reelección y todo lo que tiene que ver con la continuación de la gestión de nuestro presidente Danilo Medina ese movimiento es a nivel nacional está a nivel nacional y en cuáles de las provincias o municipios el movimiento tiene más más actividades en los últimos en las últimas semanas con este tema del COVID-19 lo tenemos alrededor de Duquesa es tanto Domingo Norte donde estamos trabajando con el alcalde Carlos Guzmán y también estamos trabajando con obras públicas donde estamos también efectuando todo lo que tiene que ver con el el la desinfección estamos también tratando de ver que en el vertedero se sofoque este incendio lo cual le tengo también que felicitar a los bomberos dominicanos que tenemos a a todas las instituciones de las fuerzas armadas que han estado sofocando este incendio allí en Duquesa el movimiento La Penca Pela se ha enfocado en ayudar a todas las personas que están alrededor del vertedero aquellas personas que aún no hayan decidido pues sumarse a un partido político a un movimiento y que a propósito de lo que plantean las encuestas en este momento comienzan pues a ver a Gonzalo Castillo como una opción real de poder y que quisieran acercársele a ustedes ¿cómo les pueden contactar? bueno estamos en el barrio estamos en el en el lugar de los hechos muchos estábamos en Sabana Perdida ayer donde muchos dirigentes del PRM se me acercaron porque fuimos los únicos que hemos estado allí pendiente de la comunidad de Brisa del Este Sabana Perdida por ejemplo es una es un lugar donde nosotros naturalmente fuimos solamente a dar alimentos independientemente de personas que fueran de nuestro movimiento o no y allí encontramos y vamos mañana a juramentar tres dirigentes del PRM porque ellos en la soledad estamos activos que estamos allí que estamos presentes y otros partidos lamentablemente no entonces tenemos una buena aceptación gracias al candidato que se nos acercan al ver ya que somos el equipo del candidato automáticamente tenemos ese voto de aceptación y quieren saber y orientarse más en los próximos días ustedes tienen algunas actividades ya previamente coordinadas tenemos las zonas colonial la zona colonial es una zona turística que ahora mismo está paralizada desinfección no se han hecho tampoco como se tiene que la zona colonial es una zona rica que pasa que al tanto al estar todo lo que el turismo parado hay muchas personas que no se encuentran con la con la se encuentran solo entonces cogemos la zona colonial que es la circuncisión número uno la vamos a estar desinfectando y visitando a todos los vamos a estar contactando los empresarios de bares los empresarios de café que todos han estado cerrados tenemos una reunión para juramentarla con la penca pela porque estos empresarios con sus negocios cerrados actualmente lo vamos a juramentar para también oír sus preocupaciones y cómo podemos arrancar en la zona colonial de nuevo con la con el comercio de nuevo bueno agradecer agradecer a jessy sánchez residente del movimiento la penca pela está 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 muy folclórico ese nombre del movimiento jessy la penca pela gracias gracias por habernos acompañado jessy en el en el en este espacio y éxitos gracias por la participación gracias así es eduardo ya es momento de despedir entonces invitamos a los amigos televidentes a que nos acompañen mañana cuando le presentaremos otro tribunal de la tarde de 4 a 6 de la tarde continúen con la programación de Telefuturo Canal 23 lo dejamos con Jochi Santos y el mismo golpe bye bye chau